Con una rubia en el avión, directo a Brasil Con una rubia en el avión, dispuesto a morir Con una rubia en el avión, directo a Brasil Con una rubia en el avión Me voy de shopping, me voy de compras Me voy con ella, que es una estrella Llevo las gafas, también las patas Llevo el snorkel, ay que calor que hace acá Con una rubia en el avión, directo a Brasil Con una rubia en el avión, dispuesto a morir Con una rubia en el avión, directo a Brasil Con una rubia en el avión Todos me miran, nadie se acerca A preguntarme, ¿qué hago con ella? Ella es tan suave, es tan serena Es como un ave, sobre la arena Con una rubia en el avión, directo a Brasil Con una rubia en el avión, dispuesto a morir Con una rubia en el avión, directo a Brasil Con una rubia en el avión Son pocos días Son pocos días Y es tan intenso Y ahora que pienso No volvería Qué buena suerte Que se me hizo Fuiste Fuiste el pasaje Al paraíso Con una rubia en el avión, directo a Brasil Con una rubia en el avión, dispuesto a morir Con una rubia en el avión, directo a Brasil Con una rubia en el avión Y ahí me esperan Mis compatriotas Que no imaginan La cruel derrota Y al bajar del avión Estaban ahí Qué papelón No les quise mentir No pude con ella Y tuve que dormir Bajo las estrellas Y un frío jardín Con una rubia en el avión No pude dormir Con una rubia en el avión No pude dormir Cuando bajen del avión Se van a reír Cuando bajen del avión ¡Bien! Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Dispuesto a morir Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión ¡Wow! Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Dispuesto a morir Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión exceeded a Brasil La gabineta en el avión Así que ya te視as Que si no quieras Te Trust algo Con una rubia en el avión Varmige ser Todo lo haré en el avión Todo lo haré en la換ación